Hola Bienvenidos a un nuevo video por el canal Yo soy Oluke Y estamos viendo un nuevo video por el canal Un Otro análisis de partida El volumen hace muy fuerte Si se toca mi voz es muy fuerte Malta Ok, ya Acá estoy haciendo la partida de Andrés Uno, dos, tres Increíblemente arriba Contra el 5 o el 10 Bueno Acá están jugando Por el torneo de Alex A todo el 1 Así que no necesito revisar los niveles De cualquier forma Bueno, por acá todo bien Simplemente es Posicionamiento Cosas ahí simples, ¿no? Y usualmente sacrifican Chavilla, peso En las primeras formas ¿Lo ven? Ok, la araña Espera Pero, ¿por qué lo quemas Andrés? O sea, no entiendo No, ¿por qué quemas araña? O sea, te lo paso porque hay un pozo de curación Pero, si no hubiera un pozo de curación No te lo pasaría, eh Que hay un pozo de curación 100 de vida Aquí sacó la papa No me parece la papa muy buen fobby en este mapa, eh Solo defiende la casilla donde está posicionada actualmente la papa Y en la casilla potencial Yo sacaría mejor un gravilla o un cruz Ok, Andrés se me sacó la papa O sea, no es lo mejor, pero bueno, sirve, ¿no? Pero, sinceramente, sería mejor un gravilla o algo Ok, Batula En casilla potencial Sorrindo Acá yo diría que iba a tomar coserro en el gato, ¿no? Golpeando a Batula y tirándole un papazo Creo que... Creo que... Está muy alto, de verdad Perfecto, perfecto Ahora sí está muy bien, ¿no? Se escuchaba muy alto y... Probablemente mi voz se vea opacada Ok, el pulpo Pero ese sí es un verdadero pulpo O sea, Atractor también es un pulpo Repeater también, pero es un pulpo como que mecánico Ese sí es un... Un pulpo pulpo Un pulpo pulpo Ok, Tickles Está muy bien De hecho Hay algo relacionado Con... Con el pulpo, ¿eh? Que les voy a contar en un próximo video Solo... Tengan en cuenta el pulpo Porque hay algo relacionado que les tengo que contar Y dirán... Slug ¿Por qué subes video ahora? Opepe... ¡Hala! Qué buena jugada Andrés Qué buena jugada Acá perdí el zorro Evancito O el lechero Vamos a ir Evancito Perdí el zorro ahí a lo tonto Muy buena jugada Muy buena jugada El pulpo más el zorro No se la vi venir para mí No se le pasó Bueno... Slug... ¿Por qué estás viendo... Dos videos... Sin que haya pasado un mes? A ver... A ver... Pues... Acá... Agradezcanle a Andrés Pues... Yo estaba ahí, ¿no? Ahí en el Discord de Phobis De Diosetm Pues ahí todo de chill, tranqui Y me dijo... Slug... Reacciona mi partida, patrino Y pues dije... Bueno... Ya pues... A ver... No subo mucho video... Últimamente... Así que... ¿Qué más? Vamos, vamos a hacer esa partida Y pues... Acá estamos, ¿no? Este... Ok... Ok... Deberías ya poner un phobia En la casilla central Le vas a comer daño al corazón Ok... Acá es posicionamiento Perfecto... Todavía no comienza la... Verdadera batalla O sea... Están ahí calentando... Papazo... Espera... Quiero ver algo... Este... Acá... Ok... Acá... Evancito sacó su jibo... Pero Evancito... Se va a llevar una gran sorpresa De parte de Andrés Ahorita lo van a ver... ¿Cuál va a ser esa sorpresa? Ok... La papa lo alejó... Yo no alejaría la papa... Porque... Ahí yo creo que hizo mal Andrés... Porque... Ahora... ¿Cómo vas a matar el...? El gato... O sea... No puedes matar el gato ahora... Sin... Sin que exponer alguno de tus fobys... Ahí... Ahí yo creo que no debiste alejar la papa... ¿Lo ven? Es que Andrés también tiene su jibo 3.0... Ahí la papa no la debió alejar... Porque... Pues... Igual el jibo le podría dar un huascazo... Porque tiene varios fobys que jalan ahí... Y podría jalarle... Tenemos que... Intentar matarlo, ¿no? Además... No mataba la papa de un golpe... Así que... Si ahí lo hizo mal... Ay... Aquí... No debiste exponer la papa ahí... Tenías que haberte esperado... Digo... Tenías que verlo de esa papa y la papa... Pero bueno... Sigamos... Este... ¿Qué les puedo contar a San Andrés? Creo que nada... Más interesante de pasar... Más interesante de pasar... Ok... Ahí... A ver... ¿Cuántos fobys... Tienes Andrés en juego? Tienes... Tres... Ok... Ahí sacó Garres... ¿Por qué sacó Garres? Levancito... Es una muy mala jugada... Garres es un fobio... Bastante malo... La verdad... O sea... Puede servir... Pero... No sé... No siento que será mucho... Ahí... Tu jibo debería estar allá... A protección de tu corazón... Ahora vino a rushearte... El... Terrodáctil, ¿no? Siento que ahí... Siento que ahí... Te viste protegiendo tu corazón más... Porque te va a caer rocear... Levancito... También... Debería ponerlo acá... Un fobio en el espacio central... Y también... Acá... Evancito... No debió poner el gato allá abajo... Porque... O sea... Va a recuperar casi... Como si nada... Y el gato lo había guardado para... Cuando ponga... O sea... Ella tenía ventaja con el gato... ¿Por qué lo regaló, literalmente? Mira... Acá... Pues la verdad es lo mismo... O sea... No... No veo diferencia entre... Que hubiera... Pum... Pues el gato... Ahí o no... Uy... Acá qué buena jugada... Ahí no debió ponerlo Andrés... La araña, eh... Porque miren... La papa... La casi hace 300... De potenciación... La casi hace 300... La papa ataca... 330... Y algo... No sé si estoy seguro... Pero... 3 plus 30... Ok... Jibo... 450... Y la araña tenía... 1000 de vida... O sea... Más la que hacía de potenciación... Obviamente... El gato no puede matar la araña... O sea... Ahí... Te metiste un error muy grave... Acá pues matas la papa... Pero... Perdiste una araña... O sea que no... Ok... Va a matar con tortillo... Ahí está un cercano... Ahí está el cercano... Ahí está el cercano... Por aquí... El pulpo... Se va acercando... Menosando... Y van... Se está haciendo por rusheo, eh... Ok... Se escapa... Entiendo... Un... Un... Uh... Andres... Es un muy rusheado, eh... A ver acá... Golpe de jibo... Le queda 1000 de vida al jibo... De... Evancito... Zorro... No tiene la habilidad... A ver... Ahí... Cuánto... Cuánto dañas con él... Eh... 750... Eh... Y más... Aquí siento que has cometido un error... No debes... No debes... No debiste matar la... La araña... Debiste matar al jibo 3.0... A ver... Si... Era para no ser rusheado... Pero... Igual... Te terminó haciendo un gran daño al corazón... ¿Sabes? Otra vez... No sé... Pero es que... En ese próximo turno... Te recupero la cosilla... Por ejemplo... Con el pulpo ahí atrás... Acá... Ok... Jala... La... Esa es una muy buena jugada... Muy buena jugada... La verdad... Y... El tiburoncín... Empieza al... Trabajo... Acá supongo que puso el muffin... Para que no me rushe el corazón... Muy bien... Ok... Ataca... Al pollo... Y quiero ver... Alas... Le queda muy poca vida a Andresa... Igual con el daño... No le alcanzaba para matar al... A su corazón... Pero igual con el muffin... Así que estuvo bien... El poner el muffin... O hubiera puesto... Algún otro fobie de... Peso... Y no el muffin... Porque... A... Fobbies que curan... A Taca... Pero... Supongo que está bien... Tal vez no tuvo otro más... Si no tuve... Pues... Para que llegue rápido... Acá... La he rushe... ¿Cuánto le queda a Andresa? Ok... El chivo tiene 15 heridas... No le va a hacer nada... Bien... Acá... Recupera esta chivo con tiburoncín... Perfecto... Y... Protégese ahí... Con muffin... Su corazón... Pero... Creo que igual... No le iba a matar... No le va a matar... No le va a matar... Espero que no... No... No le va a matar... No le va a matar... Estuvo muy reñida... Muy reñida... Muy reñida... Ok... Último turno... Y aquí... Andresa... Gana la plata... Y aquí... Andresa... Gana la plata... El análisis... Nos vemos en el próximo video... Adiós... Chao...